Amigas, amigos, buenas noches, pues lamentable, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Progreso, precisamente donde termina la calle Rocío, aquí en la ciudad de Pénjamo. Esto es casi a una cuadra antes de lo que es el lugar conocido como el Manantial, y en la toma que realizo, pues ustedes lo pueden apreciar. Ya el cuerpo policíaco de Pénjamo, pues haciendo acto de presencia, los primeros respondientes en esta situación, pues lamentablemente hay una persona ejecutada a balazos. Ya en estos momentos, pues los elementos paramédicos de Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes en el teatro escenario de este hecho de sangre, y certifican, certifican la muerte, la muerte de este masculino. Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, esta situación que se está viviendo aquí en la ciudad de Pénjamo. Ya por ahí, pues la patrulla que estoy enfocando, voy a hacer una ampliación. Ahí, la patrulla, ahí a un costado de la patrulla, pues está el cuerpo cedida de este masculino. De momento, pues está sin identificar, aunque pues ya hay algunas personas por aquí, al parecer familiares de esta persona, pero pues por respeto, no cuestionamos de quién se trate, porque vuelvo a insistir, amigas, amigos, pues se trata, se trata de situaciones, pues lamentables. Pues a la espera, a la espera de que arriben los elementos de la policía ministerial, y pues que se proceda, se proceda, amigas, amigos, a hacer los levantamientos correspondientes, a efecto de que se integre adecuadamente la carpeta de investigación correspondiente. Vuelvo a reiterarlo, estoy, estoy constituido aquí en lo que es la, el inicio de la calle Pogreso, donde termina la calle Rocío, gira un poquito en su entronque con la calle Ojo de Agua. Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, pues este hecho de sangre que se presenta la noche de hoy aquí en la ciudad de Pénjamo. Hoy, que es viernes 12 del mes de marzo del año corriente del 2021. Y pues lamentablemente me están informando que en otro rumbo de la ciudad hay otra persona también, pues al parecer muerta, y pues también a balazos. Gracias. Gracias.